Tía, tati, tati Ay, mira, estoy viendo gente ahí Sí, son amigos tuyos, alemanes Eh, los veo por aquí, IC Unos muertos ahí El por aquí es muy relativo Ah, coño, sí, es verdad, sí, no estás en mi escuadra Por la carretera de enfrente Bueno Recon, Recon, Recon Tanque Recon Arri Hola Salir Y no sé, esos dos tíos de donde han salido Sí Vale, aquí hay unos suministros Que llevan 50 O sea que por aquí tiene que haber un Garry y bla Sí, lo escucho Espérate, espérate, dice que no te oigo nada, tío Que salgo contigo de apoyo Y montamos un Garry y son en la frontera Para ir contigo y dónde Quitando Garry de ataque por la zona de la iglesia Te sigo para poner Garry Vale Igual puedes montar un Garry, son Puedes marcar infantería Ah, bueno, no estás muerto No, te lo opino Ahí Hostia, pues me acaban de matar Ven un tanque No Un Sherman No Un Sherman No, no, no Hostia Hostia Dije que nos mata a Starly Avanza por aquí Te lo opino de nuevo Se nos ha ido Si le he metido una Ahí Voy por otro lado Vale, el Sherman Va por aquí Es un 76 este Es otro diferente A lo que Vale Va por la llanura Detrás de auspicio Está marcado Está marcado Hostia, es por Hostia, es que lo voy a salir Y no me hace puto caso Voy a salir con el CAR Y me aplazo con el AMT Creo que por aquí Tendrá un Garry Sí, tengo Garry Garry Garry, marca Garry, ha vestido el tropo Quitándolo 3, 2, 1 Fuera Quitado Hay mucha gente al norte Por aquí Vale No, no hay nadie más Por aquí Alguien se ha Vale, actualización del 76 aquí Voy a ver si limpio de opis el norte No, el norte está limpio Llegan desde aquí Sí, resguardado Por aquí detrás Ahí 200 metros hice Joder Sí Hay otro tanque por aquí Vale, escucho un segundo tanque acercándose aquí 76, panzer En mi ping Está marcado Vale Va a afrontar la llanura Nadie más Se ha llevado una hostia Vale Vale, el 76 eliminado Buen avance Sí, señor Debo casito para encontrar el Garry Son el mío Que ahora detrás de Me cago en todo Joder Viene un tanque Otro 76 Sale del HQ de arriba Dice Vuelvo contigo Para limpiar por ahí ¿Eh? Ah, no se que atraviesa la héroa, eh Voy a hacerlo Voy a hacer Sí, vamos para limpiar Aquí unos suministros ¿De qué es el partido? No hay un partido En el juego Pero solo hay un partido Habrá mucho En serio Lo ha puesto el OPI al lado de De unos suministros enemigos Y no lo ha quitado Vale, llega el 76 No, es un Stuart José Wolf ha puesto el OPI al lado de un este Ni se ha cortado Daniel Pensaba que DitoFuelen era todo Una pancata que venía Que decía Bienvenida a casa de vuestro padre Has puesto un Garry aquí En mi ping Ay, están cerca el OPI, eh Uff Me pilla, tío Por ahora no escucho nada Vale, sí, sí, sí Tengo el Garry Hostia, el Garry lo han puesto al lado de nuestro OPI Era un OPI Vale, te espero por aquí Pero aquí tiene que haber un Garry seguro Cuidado que vienen Esto está plagado Esa trinchera está plagada, eh Esto no es cierto Eso no existe en Cataluña Oh Creo que nos han quitado el OPI ¿Lo escuchas? No 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 ¿Necesitas ayuda? Es que no veo garri Tienes que tener porque cuando yo los he visto Salen un montonazo de ese sitio Están entrando por esta trinchera a tope Sí, te lo he dicho yo Que había gente ahí Pero da igual Que se lo lleven Vale, vale, Black Entran por esa trinchera O sea, que ahí tienen algo seguro Lo mismo en el siguiente lado, ¿no? En este Cuánta gente A ver Y qué rabia no poder darle Llega un bombardeo ¡Oh! Me han matado De muy cerca Ahora Aquí tengo gente Lo tengo delante, Black Pero Espérate un segundo Me estoy curando Encima detrás Tengo Una M1 No ganan No ganan Ahora sí que nos han quitado Pues yo avanzo A ver lo que me he quitado Por la puta trinchera Esta, tío A ver si sé Donde coño saben Es que es mucha gente Para un solo opi Ya volve para atrás Oh, me disparan Tío, otra vez Aquí Aquí A ver si está aquí Tengo buena... Uy, puta madre Aquí donde estoy yo Tengo que ir con el 5 ya Voy Uy, el Stuart No me ve 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 No me ha visto Va hacia el Garry del norte Eso tipe Eh, ¿dónde? Vale, uno fuera Hay dos Dos fuera Voy a quitar los suministros Quitando los suministros Fuera Shhh Shhh Silencio Silencio Ya está Ya puede hablar Vale, vale Vale, vale Porque a funcionar Y por eso Te van a quedar Un set superior Que no van a subir El suertador ahí Hombre ¿De qué le suban El suerdo? No, lo que está Fiel Que no nos lo suban No nos lo ordenan Hombre Sale un 76 De THQ Ahora se me pone el FG Después de tener Toda la puta partida Buguea el arma, tío Ahora es que vamos a ganar Bueno Vamos a pasar Por canta de ganas Victoria